Bienvenidos sean todos ustedes a esta clase en la que vamos a ver dos tiempos muy importantes que son el presente progresivo y el pasado progresivo. Vamos a verlos en una sola clase ya que implican la conjugación tanto en presente como en pasado de un solo verbo. ¿Cuál es ese verbo? El verbo to be que tenemos aquí. Como podrás recordar en clases anteriores vimos que el verbo to be tiene en presente tres formas distintas. Am, are, is. Todo va a depender del sujeto o de la persona con el que estemos conjugando. Te dije que te lo podías aprender con el nombre Amaris. Amaris tiene la pronunciación de las tres formas y las tres formas también. En pasado este mismo verbo tiene solamente dos formas. Was, were. Por si ya no recuerdas la conjugación de este verbo en presente con los pronombres es la siguiente. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, we are. Y para el pasado conjugamos de la siguiente manera. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, we were. Vamos a ver este verbo en un enunciado. I am in my office. Que significa estoy en mi oficina. Otro ejemplo. The children are in the park. Los niños están en el parque. Correcto. Esto es lo que estuvimos viendo en las primeras sesiones de este curso. Y esas primeras sesiones nos van a servir como base para aprender el presente progresivo. ¿Ok? Aquí está conjugado simplemente en presente simple. La diferencia entre el presente simple y el presente progresivo es que en el progresivo indicamos que una acción se está realizando en este momento. Como en los siguientes ejemplos. I am working in my office. Como puedes darte cuenta es el mismo enunciado que el anterior solamente le agregue un verbo con ing. Esto es presente progresivo. Aquí este enunciado de aquí arriba es presente simple. Acá presente progresivo. Como te dije nos indica que algo se está realizando en este momento. Yo estoy trabajando en mi oficina. ¿Ok? Entonces igual el ejercicio de arriba. The children are playing in the park. Presente simple acá arriba. Presente progresivo acá. La diferencia es que aquí le estamos agregando un verbo con ing. Cuando tenemos un verbo con ing y antes tenemos una forma del verbo to be. Quiere decir que el verbo lo vamos a traducir al español con la terminación ando o con la terminación yendo. ¿Ok? En este caso estoy jugando. Acá estoy trabajando. Y así sucesivamente. Entonces el presente progresivo lo vamos a formar con el verbo to be y un verbo con ing. Ahora vamos a recordar enunciados utilizando el was y el were. El primero. My friends were at home. Dice mis amigos estaban en casa o en su casa. Another example. David was in Canada last year. David estuvo en Canadá el año pasado. Esto es pasado simple porque estoy utilizando el verbo to be en pasado. ¿Ok? Y simplemente estoy describiendo una situación. David estuvo en Canadá el año pasado. Ahora bien. El pasado progresivo nos indica también pasado pero que una acción estaba en progreso. ¿Sí? De la siguiente manera. Mis amigos estaban o estuvieron descansando en casa. David was living in Canada last year. David estuvo viviendo en Canadá el año pasado. Como pueden notar amigos es tan sencillo dominar el presente progresivo y el pasado progresivo simplemente recordando las conjugaciones. Estos cinco elementos tienes que ver este pentágono para darte cuenta de los cinco elementos o las cinco formas del verbo to be tanto en presente como en pasado. Y solamente le vas a agregar un verbo con ing y de esa manera vas a poder aprender estos tiempos tan importantes. ¿Sí? Son de los cinco tiempos más importantes que te van a permitir decir cualquier cosa en inglés. Veamos más ejemplos. ¿De qué manera traducirías estos enunciados? Como puedes darte cuenta los que están aquí a la derecha son o están en presente progresivo por la razón de que, escucha, Alan está nadando en la alberca. Estoy describiendo algo que él está haciendo en este momento. Por otro lado acá es pasado progresivo porque digo Alan estaba nadando en la alberca. Ya no está ahorita. Hace un rato que viene estaba nadando. No sé en qué momento terminó de nadar pero lo vi que estaba nadando. ¿Ok? Esta es la diferencia entre presente progresivo y pasado progresivo. El primero es algo que está sucediendo en este momento. El otro es algo que estaba sucediendo hace un momento, hace un periodo de tiempo. ¿Correcto? Vamos a ver de qué manera traduciríamos estos utilizando precisamente el verbo to be y un verbo con ing. Fíjate. Alan is swimming in the pool. Jesus is reading a book. I am watching TV. My friends are having lunch. ¿Ok? De esta manera. Fíjate. Hay un sujeto, después está la forma del verbo to be, de acuerdo con el sujeto por supuesto. Después un verbo con terminación ing, eso es importante. Y al final el complemento. ¿De qué manera traducimos los otros ejemplos? Simple. Mismo verbo to be pero ahora en pasado. ¿Ok? Vamos a poner la forma en pasado. Ya sea was o where. ¿Correcto? Y lo demás si te das cuenta es lo mismo. Aquí lo importante que entiendas es precisamente que las formas tanto del presente como el pasado son las que vas a utilizar para estructurar correctamente estos dos tiempos. Alan was swimming in the pool. Jesus was reading a book. I was watching TV. My friends were having lunch. Y como puedes notar en estos enunciados simplemente estamos afirmando que algo está pasando o que estuvo pasando. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos negar? ¿Ok? Bueno, de la siguiente manera. Se quedan todos los elementos en el mismo orden y lo único que vamos a agregar es el not contraído con el verbo to be de la siguiente manera. Wasn't. Isn't. Ten mucho cuidado con esto. ¿Por qué razón? Bueno, tienes que aprender a pensar en inglés. Aprender a pensar en inglés es aprenderte esa estructura de que primero ponemos el auxiliar y después el not. Porque en español si te das cuenta primero ponemos el no y después está el verbo to be. ¿Ok? Entonces, ten mucho cuidado con esto. Alan isn't swimming in the pool. Jesus isn't reading a book. I am not watching TV. My friends aren't having lunch. Alan wasn't swimming in the pool. Jesus wasn't reading a book. I wasn't watching TV. My friends weren't having lunch. Si alcanzas a recordar las dos leyes universales que te dije anteriormente, recordarás que en inglés cuando negamos el not siempre lo ponemos después del auxiliar. Y cuando preguntamos, el auxiliar lo vamos a colocar antes del sujeto. ¿Ok? Recuérdate mucho eso porque precisamente para hacer preguntas en estos dos tiempos las vamos a hacer de esa manera. Pon mucha atención aquí como el verbo to be lo estamos colocando antes del sujeto de esta pregunta. O antes del pronombre. Antes de la persona. Acá con el pasado progresivo sucede lo mismo. Ponemos el was o el were antes del sujeto. Was Alan swimming in the pool? Was Jesus reading a book? Ok. Y aquí tienes las traducciones. Ahora, también te recuerdo que si tú quieres hacer una pregunta negativa, entonces el auxiliar lo tendrías que poner negativo. Ejemplo. ¿Isn't Alan swimming in the pool? ¿No está Alan nadando en la alberca? ¿No está Jesús leyendo un libro? Recuerda que cuando preguntamos, hacemos también ese tipo de preguntas. Preguntas como negativas, por así decirlo. Muy bien, y con todo esto que te acabo de decir en esta clase, quiero que a continuación pongas en práctica lo que acabas de escuchar. Para que puedas traducir correctamente estos enunciados, debes de aprender, como te lo he dicho, a estructuralmente. Debes de aprender a pensar en inglés. ¿Correcto? Lo primero es pensar en el sujeto. Identificar en cada uno de estos enunciados cuál es el sujeto. ¿Ok? Recuerda que puede haber sujetos personales o incluso impersonales. En todo caso, ponemos el it. Después del sujeto, vas a identificar si el enunciado está en presente, progresivo o pasado progresivo. Entonces, vas a tener que elegir una de estas formas, ya sea del presente o del pasado del verbo to be. Después de este segundo elemento, viene el tercero, que es un verbo con la terminación ing. Tienes que identificar cuál es el verbo que en español tiene la terminación ando o la terminación yendo. Y el cuarto elemento súper importante también son los complementos. También en una clase anterior, te expliqué o te enseñé a pensar en inglés cuál es el orden en el que tienes que colocarlos cuando tienes más de uno. ¿Correcto? Quiero que pauses este video porque esto es como una práctica para ti. ¿Ok? No te cuesta nada pausar el video, tomarte unos minutitos y responder o escribir estas ideas. Tratar de comunicarlas en inglés. ¿De qué manera lo harías? A continuación, te voy a dar las respuestas correctas y son las siguientes. Primero, como te dije, identificar el sujeto en cada enunciado. ¿Ok? En segundo lugar, identificar si el enunciado está en presente, progresivo o pasado, progresivo. De acuerdo con ello, tienes que elegir una forma del verbo to be. ¿Ok? Siguiente, un verbo con ing. Deje, en este caso, el verbo que corresponda a cada enunciado y al final, el complemento o los complementos. De la siguiente manera, repite conmigo. Deje, en este caso, el pecho. Estaba trabajando en mi oficina. Estaba trabajando en USA. Se la estaba atractiva. Este cabello estaba viviendo en Seattle. Mi hija está cocinando un beso. Estaba escuchando música. Estaban caminando en la утra. Se la aprende en inglés. Mi padre está leyendo la información. It was raining all morning. I am working in my office. They were working in USA. Sarah is eating an ice cream. Kevin was living in Seattle. My wife is cooking dinner. We were listening to music. We were walking in the forest. Jenny is learning English. My dad is reading the newspaper. Muy bien. Espero te haya ido excelente. A continuación voy a compartir contigo una información también muy importante y que tiene que ver con los tiempos progresivos. Important information. Quiero que pongas mucha atención a lo que te voy a decir a continuación. Esto no tiene que ver con la estructura que estuvimos viendo anteriormente para los tiempos progresivos, sino con el uso. En qué momento los vas a utilizar para sonar lo más natural posible. Quiero que te des cuenta que en estos enunciados que tengo aquí son enunciados o expresiones que normalmente decimos en un contexto natural. Son expresiones que utilizamos en el día a día y si te das cuenta todas ellas están en presente simple. ¿Qué haces? No te estoy preguntando qué estás haciendo. ¿Qué haces? Presente simple. Así es como nos suena a nosotros muy natural. Al menos en todo Latinoamérica. No sé, tengo mis dudas si este tipo de expresiones también sean muy comunes en España. Mis amigos de España me tendrán que confirmar si es cierto o no. Pero bueno, quiero compartir esta información porque son de los errores más comunes que cometemos nosotros como latinos. Si tú quisieras traducir estas ideas al inglés, lo tendrías que hacer, pero utilizando el presente progresivo únicamente. De otra manera, si utilizas el presente simple como lo haces en español, estaría incorrecto en inglés. No te entenderían. Quiero ponerte, por ejemplo, el número 4. ¿Qué haces? Imagina que tú llegas a casa de un amigo, ves que está tratando de armar algo, tal vez una maqueta, no sé, y tú llegas y le preguntas, ¿qué haces? Bueno, si quieres hacer eso en inglés, tienes que utilizar el presente progresivo porque es algo que él está haciendo en ese momento. Que tu amigo está tratando de hacer en ese momento. Es algo que está ocurriendo. Entonces, lo correcto es traducir, what are you doing? ¿Ok? Eso es lo correcto. Porque si quieres traducir así como en español utilizando el presente simple, dirías, what do you do? What do you do sí significa qué haces, pero en el sentido de que a qué te dedicas. Si te das cuenta, hay una gran diferencia entre estas dos preguntas. Y la siguiente pregunta, o todas, es lo mismo. Imagínate que ves a tus amigos que se dirigen hacia algún lugar, tú no sabes a dónde. Pero es algo que está sucediendo en este momento. No les vas a preguntar, where do you go? Para nada. Vas a preguntarles, where are you going? ¿A dónde van? Literalmente es como si dijera, a dónde están yendo, ¿no? Literalmente, pero en realidad no. Es una situación que está sucediendo en este momento, por eso es que lo correcto es decir, where are you going? ¿A quién esperas? ¿Ok? Ves que alguien está esperando, entonces en inglés tendrías que decir, who are you waiting for? Aunque en español todas estas expresiones sean naturales y correctas, en inglés si quieres expresar lo mismo, tendrías que utilizar el presente progresivo. Traducidos correctamente, estas ideas al inglés quedarían de la siguiente manera. Repite conmigo. The bus is coming. Anna is wearing a blue blouse. ¿Are you feeling ok? ¿What are you doing? ¿Where are you going? ¿Who are you waiting for? ¿What are the children doing? ¿What are you eating? ¿Why are you laughing? Well, my friends, this is the most important information about this topic. I hope everything is clear, and if you have any questions, you can send me a message. See you next class. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Have a nice and wonderful day.